Todo lo bueno que queremos para nuestros hijos, lo queremos para estos niños. Porque vienen con diferentes características, viene el niño tímido, viene el niño violento, viene el niño que hace manifestaciones negativas de otra índole, y todo eso nosotros hacemos como un diagnóstico mediante la observación, mediante el estudio de casos del niño que llegó y por qué está aquí. Y tomamos los patrones positivos. Aquí han llegado muchos niños que no han querido hablar con los padres al principio. Lloraban cuando los padres llamaban por teléfono. A veces se escondían cuando se les daba permiso a los padres para visitar. Muchos de ellos están cumpliendo sanciones por atentar ante el cuidado de los niños, de los menores. Y nosotros mediante el trabajo educativo que se ha hecho con ellos, mediante ese, inculcándoles ese amor y esos valores familiares, los niños han cambiado su modo de actuar. Ya los niños tienen relaciones y comunicación, tanto por vía telefónica y por visita con sus familiares. Es como una casa. Los niños se levantan, se asean, se preparan para la escuela o el círculo infantil, desayunan y ya las tías, las asistentes para el trabajo educativo, los llevan hacia los círculos infantiles o las escuelas. Por la tarde regresan, tienen su horario de estudio, de juego, de recreación, su horario de aseo, comen y por las noches se les hacen actividades educativas también. Cuando comenzamos a trabajar con los niños, lo primero que les enseñamos es el amor que hay que tener hacia la familia. Enseñarles que la familia es todo y que ellos en un futuro van a formar una familia. Y el principal rol, el principal papel de las mamás, de los papás, de los hermanos en las casas. Porque esa es la forma que nosotros vamos a prepararlos a ellos para la vida. Ellos en total, los trece, se llevan bien. Ellos se llevan bien como hermanos, se cuidan, se defienden, se protegen. En las escuelas, yo los tengo, los más grandecitos, les dan vueltas a los más pequeños, les preguntan si merendaron, qué les hace falta. Incluso le preguntan a los maestros, como si fueran personas grandes, que cómo están sus hermanitos en el contenido, que qué hay que repasarles. Para decírselo a mamá, para decírselo a las tías. Con este nuevo código de la familia, se le va a dar una oportunidad más a la familia, como decían. Pero a la familia, no solo mamá y papá, sino a los abuelos, a las abuelas, a las tías, a brindar amor, a brindar afecto, a brindar cariño, a brindar cuidado, tanto en la alimentación, como en el cuidado diario que se le da a los infantes. Yo tengo el caso de aquí de tres menores, que están privados, y hay una media hermana de ellos que quiere adoptar a sus dos hermanos, que pienso que ahora cuando sale el nuevo código de la familia, se haga todo el procedimiento, todo el procedimiento jurídico, para ver si esa hermana logra el cuidado de sus hermanas. Yo los quiero mucho, los cuido. Pienso que mejor que yo nadie los va a proteger. Como una madre. Como una madre, hace por sus hijos. Así mismo. En el centro se hacen actividades diferentes con ellos. Se juegan los yaquis, se juegan a muñecas. ¡Mamá! ¡Mamá!